La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias Segunda hora de si amanece Nos vamos aquí en la cadena SER Luismi Pérez, Observatorio Meteorológico de Rubí Luismi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, gente Oye, ¿cómo se presenta este martes? Ahora nos cuentas Ya veo que tú de ánimo Al menos dicen que la cara, los ojos bien Pero la voz es el espejo del alma Ya veo que animoso, animoso High level Sí, high level Oye, por cierto No sé si la temperatura va a estar Como chamoya el inglés, ¿eh? ¿Has visto? Tete José, vamos puliendo ¿Cómo estamos chamoyando aquí en los idiomas? ¿Cómo estamos chamoyando en este programa? Sí, sí, sí Un programa cultural Siempre lo hemos dicho No sé por qué Bueno, cultura y sociedad He visto que en los podcasts Diferentes epígrafes Si estamos situados allí Lo de los detectives está en ocio Ocio entretenimiento Y lo de la segunda hora sobre todo El programa en sí El paraguas del programa en sí Está en cultura y sociedad Me parece muy adecuado Me parece muy, muy, muy propio Oye, el high level también En lo que se refiere Adelantame esto A temperaturas Porque va subiendo Parece que paulatinamente va subiendo Sí que es cierto Que ya estamos casi a mitad de julio Pero esto va subiendo Y a lo mejor Se vienen cositas de olitas ¿Y eso o qué, Luis? Olita, olita quizás no Pero picotazo Y del que duele Ya, ya, ya 49 grados ha sido la temperatura Que se ha alcanzado en Las Vegas 49 grados Que es un sitio que hace mucho calor Pero no se había llegado nunca Hasta 49 grados No se había llegado Desde que se tienen termómetros Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Sí, suerte que se queda allí Menos mal Bueno, a ver No del todo Porque algo Digo lo de Las Vegas Lo he dicho Porque ahí es donde se ha marcado Ese hito Ese récord histórico En cuanto a temperaturas Pero porque sabemos Que tenemos un oyente Que en cuanto preguntó a alguien Oye, pero Las Vegas Aparte de casinos y tal Espectáculos Hay colegios Hay vida Hay perros por las calles Hay rodondas ¿Realmente existen Las Vegas? Existen Existen como Como Teruel Sí, sí, sí No, no Porque hay vida De ciudad normal Es un parque temático, ¿no? Total Oye, ¿no te envío a ti Edgarita un regalo? ¿Una oyente Que tenemos ahí en Las Vegas? Sí, sí, sí Por supuesto Tengo un pañuelo gigante Guapísimo de Las Vegas De nuestra enviada especial A Las Vegas Por supuesto Enviados especiales Allí a Las Vegas Bueno, a ver, Laura Martínez ¿Qué tal? Buenos días Muy bien Aquí estamos Ya te hemos oído Sí, ya te hemos oído Hola, ¿qué tal? Voy a pique, ¿eh? Lo vuestro Había O sea, no uno ni dos Ya mucha gente me ha comentado Que si hay tensión Te van a darle un abrazo el viernes Ya, ya, ya Ya, ya Tensión Pero dice Luz de luna Digo, luz de luna No, la serie aquella Con Sybil Shepard Y Bruce Willis Que tal, tal Tensión sexual Dice, de aquí sale matrimonio Eso me han dicho Que de aquí sale pareja Que no sé qué tal Bueno, no Bueno, yo no digo que no a nada No me voy a cerrar la puerta Sabía yo que Edgarita Oye, por cierto Que es que Esto sale Espero que no te haya molestado Laura Pero es que Yo sé que a Edgar le pasa Ya estoy Ya, ya, ya Pero no sé qué es lo que haces Antes del programa Edgar Pero es que normalmente no callas Sí Y esta semana Por eso es que lo veo raro Yo creo que está enamorado Algo le pasa Es que ni se te oye Ni se te oye No, no, no Pero lo siento No es nada de amor Ya, pues no Gracias a Dios, Laura No, no En general Es que es pura concentración Roberto O sea, yo tengo un compromiso Con mis amigos los oyentes Este viernes Y Y es que estoy nervioso perdido Que estoy fritísimo Yo te entiendo No duermo bien Yo no duermo Y además es que Claro Tú piensa que vienen Todos mis amigos El Tobalo El Inca El Rata El Pirú Viene hasta el Cazuela El nuevo Para, para, para Che, para, para Sí Esto No sé cómo decirte Se lo dices tú Laura Martín Que la foro está completo Que no nos habías dicho nada Ni del Inca Ni del Rata Ni del Pirú Ni del Cazuela Mira que lo comentamos Oye que si tenéis amigos Que avisen No van a poder entrar Perdona que te lo diga Si esa ya me la sé Nos la decían en la puerta De la discoteca De Cheek San Cugat Sé que es mentira A ver a ti te lo decían Había tres clases En Cheek San Cugat Los de San Cugat Entraban Se dirán ¿Por qué? Carnet de conducir Carnet de identidad No, no hace falta Entre Sardañola San Cugat y Rubí Se nota perfectamente Ponme a alguien delante Y te digo San Cugat, Rubí Y los porteros De Cheek Sí, ¿no? Sí, yo te tengo que decir Una cosa ¿Qué? Que de Sardañola De la mitad para arriba Pues ya está Pues eso Dejaban pasar Y de la mitad para arriba Exactamente Rubí No, Rubí No, o sea Cugat Entra Sardañola Sí, Sardañola Sí Sardañola Serra Parera Calle San Ramón Para arriba A ver, yo jugaba En el Serra Parera Pero yo vivía En la partenol De Sardañola Oye, ¿podéis describirnos Un poco para los que no los conozcamos Cómo era el Cheek? El Cheek Bueno, es que ya lo dice el nombre O sea, una discoteca Que en los 80 Te llames Cheek Pues yo te lo digo Yo te lo digo Era una discoteca De Rockabilly, ¿no? La planta de abajo era dense Y la de arriba era pachanga Y había una piscina Y si te tirabas Te echaban de la discoteca Oye, lo de las piscinas Mola mucho Sí, privé total Ahí iba La flor y nata Tú habías sido Luis Mitó Habías sido la chica alguna vez Bueno, pero vamos Tenía caras de VIP ya Lo que pasa es que no me dejaban entrar Yo era de Verdun Y vamos ¿Sigue existiendo? No, ¿verdad? No, ahora hay un hotel Después pusieron los aviones en frente Ahora, sí Yo paso por delante por el hotel Y de vez en cuando les insulto ¿Qué? ¿Ahora no me dejáis pasar? No pongo No, pero las carpas ya estaban un poquito antes Eso fue posterior Porque las carpas eran de chic Pero estaban en el club de tenis Donde crecimos Pero hay dos carpas, ¿eh? Sí, sí, sí Las carpas de Seth Bouldon del tenis ¿No? Dices tú Que ahí tampoco me dejaban entrar No, pues a mí sí Y además hice buenas migas con Reyes Estevez Hombre Es verdad que iba mucho Reyes Estevez por ahí Claro, no, ahí lo más florido y granado de... Y Saviola, el conejo Saviola también Claro, claro También vivía por ahí Bueno, pues por eso sé Como sé que voy a estas cosas Yo sé que es mentira Que me vas a decir también Que con calcetines blancos no se puede entrar al programa O que hoy es una fiesta privada Necesito tarjeta VIP Que no, que no ¿Cómo que no? Que no es una excusa Oye, al final es que me enfades, tío Que tendrías que haber avisado antes Ahora está todo a tope Y ya está Vaya Así que mañana cuando despierten Unos chavales de barrio Tendrán el corazón roto Porque una vez más El clasismo impera en esta sociedad O sea Pero bueno, nada No pasa nada Yo Igual que tú te has levantado high level Luis Milloy sabía que Hoy iba a ser más difícil No sabía, no sé Tenía una intuición Bueno, da igual Da igual Porque como te digo Me debo a mi audiencia Y solo por ello Voy a sacar este grabófono adelante Por ello sí por ti, Francino Me parece que estás Está peor de lo que yo pensaba Parece que te está afectando algo ¿No? Tú estás bien, de verdad, eh, Tiarita No, sí Estás demasiado alterado Por lo del viernes ¿Qué te pasa? No, no Si solo sigo las pautas de la emisora Supongo que hay una directriz Por lo de los 100 años o algo En la que estás obligado A cambiarle el nombre A los compañeros No, no Yo creo que sí No, no, no A ver, igual me han mantenido al margen Aún no te lo han dicho Pero a mí no me han dicho nada A veces yo llamo a Ruperto A ti no, pero se lo dijeron Una noche a Manu Carreño Y capitaneando a los expertos Manu Carreño Buenas noches Hola, Adrià Sí, Adrià Estamos aquí hablando con Adrià Alves Adrià, hola Déjame que salude a Aymar Está por aquí Adrià Alves Y Andrés Obreve Que me vienen a hablar de Francia Aymar Que estamos aquí preparando el larguero Tengo la sensación Adrià Que me está mirando por aquí Y Aymar Ha disimulado Lo que pasa es que iba bien Lo había disimulado bastante bien Y le vuelve a llamar a Adrià Dice que me están mirando Y está Pero tranquilo Que Aymar Se la devolvió Enseguida empezamos todos Si te quieres apuntar Aymar Estás invitado Venga Garrido Hasta luego La ropa para mañana Adrián Cordero Yo por un momento Aymar Pensé que me llamaban a mí Cuando A ver si te voy a dar La crónica de la selección ahora Imagínate Venga Cordero Dale Venga He oído que hay que darle al Cordero Asado Estofado Me da igual Contad conmigo No, no Presidente Presidente La rabia me da Se refería a nuestro compañero Adrián Cordero Coño, pues que no se pongan Apellidos de platos ricos Que luego despistan Mírame a mí La puerta La puerta Una puerta no se come Vale, vale, vale Bueno, igual si se come Oye No sé si habéis reparado Que ha hecho la broma Aymar Pero se le había olvidado El nombre también de Adrián Totalmente Totalmente Del que no nos vamos a olvidar En la vida Nunca jamás Es de Ramón García Ahí te doy la razón Hombre Es que Bueno, también Porque está omnipresente Primero en la tele De Castilla-La Mancha Sí, sí Que llama para regalar un jamón Por sorpresa La tarjeta del jamón La tarjeta del miguelo Sí, dame un jamón Que soy un Ramón Bueno, algo así Y bueno Y pocas veces funciona Pero es que lo de ayer Ya fue surrealista Hola, buenas tardes Dígame Hola Somos Gloria y Ramón De En Compañía Los del jamón Eh, los del jamón Los de En Compañía Los del jamón Pero lo está repitiendo usted O se lo está contando a alguien A mi mujer Que la tengo aquí conmigo Que es lo más grande que tengo Hola, qué bonito ¿Cómo se llama usted? ¿A dónde me llamamos otros? No, hombre El nombre es suyo ¿El nombre? ¿Cómo se llama usted? ¿Dónde ha llamado usted? A Toledo Capital Hemos llamado a Toledo Capital Sí, pero ¿a dónde llamáis? A su casa, coño ¿A dónde vamos a llamar? Oye, lo has visto, ¿no? Sí, sí, sí Acabo Hemos estado escuchando esto Pero yo Estaba proyectando Estaba viendo a Jaime Bores Con el señor Pelegrí Pelegrí Bueno, por si alguien no lo recuerda ¿De dónde es usted? Ah, no de dónde vengo Yo vengo de Lleida Vengo de allá Ahora, ¿de dónde soy? ¿Dónde nací? Querrá usted decir Vamos a ver Cuando uno pregunta ¿De dónde es? Está clarísimo Señor Pelegrí ¿De dónde es? ¿De dónde soy? ¿De dónde es usted? ¿De dónde nació? ¿De dónde nací? ¿Para dónde? Ahí está Es que es grande esto ¿De dónde vengo? Que por cierto El señor Pelegrí Era padre de un conseller De un hijo democrático ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Oye, no sé si has reparado Cuando estaba Ramonchu Que habla diferente Cuando está en el Grand Prix Que cuando está en Castilla-La Mancha Es como que Sí, sí, sí Además que me he dado cuenta Que el Ramonchu Habla muy alto en su programa Como yo cuando me confesaba Con el cura de mi parroquia de Brunete ¿Eso te ha pasado a José Parron? Sí, sí Que estaba un poco teniente el hombre Ya, teniente Le tenía que hablar así Bien alto Se tiraba a toda la parroquia De los pecados Ya, pero a ver José Ramón Que piensa que el target En compañía Es de una Perfil Una edad avanzada ¿Sabes? El target El target Sí Si es que decís una bobada Y tú Y tú que estás en casa ahora mismo Preparándote un colacao O un bocata de panceta Seguramente no entiendes nada De lo que hablan estos modernos Sí Yo tampoco lo entiendo Oye Y lo de Pelegrí Pelegrí lo he recortado mucho Lo sé Lo sé Pero cinco minutos bien bien Estuvo el pobre Jaime Intentando sacarle al señor De donde era Y más Pero claro No es lo mismo De donde es Que de donde viene O claro Sí o no No empieces tú ahora No te regodes Si ya sabes que hoy estoy enfadado Solo me salva que tenemos Una muy buena noticia También relacionada con Ramón García Y es Que ha vuelto el Grand Prix del verano Hombre Ese Grand Prix Ese Grand Prix El programa Bueno De invierno no hay ¿no? No No Es verdad Yo creo que porque lo quisieron alargar todo el año Correcto Correcto Por si volvía en invierno ¿Verdad? Pero no No se dio nunca Es tu gran programa Es el que más me flipa Es el que más me gusta Es el programa fetiche Pero que ya no te gusta tanto Que ya no tanto Es que ya sabes que yo me considero antitaurino Menos para el Grand Prix Lo decíamos en la primera hora Para el Grand Prix no soy antitaurino Es como esa gente que es vegetariana Pero el jamón no cuenta Pues más o menos lo mismo Hombre A ver si es de bellota Vamos a contar Hombre Claro Lo que sí mantienen es una Una de las pruebas que más molan Y que a la vez Más nervioso ponen a uno Que es lo de la patata caliente Ah ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso de la patata caliente? Que te hacen una pregunta Y mientras se va hinchando un globo Que tienes en la mano Hasta que explota ¿No? Eso es Pues pregunta para la VIP de ayer Lorena Castell ¿Cuántos habitantes tiene Melilla? Melilla 650.000 Menos 960 más 1.300 ¿Pero qué estás diciendo? Melilla 113.000 ¿Eh? 113.000 Menos 114.000 12.000 12.000 114.000 Menos No 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 Oye Estaba cerca Que iba por 101.000 Ya Es que con estas pruebas No se puede competir nunca O sea Tú haces un programa de televisión Ahora quedan 83.000 82.000 Ah vale Digo irá por ahí 85 80 y pico Bueno Con 10 minutos más lo acertaba Porque claro Iba por 101.000 Y ojo porque ha pasado De 650.000 a 900 En un plis Bueno Una horquilla amplia Una horquilla amplia Desde luego Este programa ya no es lo que era El Grand Prix Alcanzó su cumbre Cuando yo lo presenté Con Natalia Deotén Natalia Rodríguez ¿No? No no Natalia Deotén Pues esa Natalia Rodríguez Yo pensaba que se apellidaba Deotén Como todo el mundo la llamaba así Bueno da igual Que ahora ni hay vaquillas de verdad Ni presentadores cantantes De más de 1.90 Ni nada de nada Cambia mucho esto Es verdad que Todo lo que presentaba Era Megatrix Grand Prix Natalia De todas las cosas que hacía Bueno Roberto Que quiero presentarme a Eurovisión Y necesito tu apoyo Ya empezamos Mueve tus hilos Porque quiero ganar Quiero ganar ¿Qué hilos? Mueve tus hilos Que yo quiero ganar a Eurovisión Quiero presentarme Yo no llevo al viernes Yo contigo no llevo al viernes Polín ¿Y qué cantarías? ¿Qué vas a cantar? Bueno eso ya lo pensaremos Entre todos sacamos un tema ral aquí Entre toda la experiencia que tenemos Es que me da mucha envidia Porque no sé si has visto Que Elena Tablada Tabalada Tabalada Dilo bien Hombre Elena Tabalada 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 Bueno su colaboradora Tamara Gorro Dice que ella también quiere presentarse Pero por España Anda que me lleváis a mí Andrea Ayer hablé yo ¿Qué vamos? Mira por España no sabemos quién va Hombre pues a lo mejor puedo ir yo Hay que hacer campaña Necesito apoyo Están diciendo que vamos a mirar las bases Y que si estamos a tiempo Que presentamos tu candidatura ¿Pero puedo estar con mis hijos en verano? Me tengo que ir en verano Es en noviembre el certamen Ah pero sigo trabajando aquí Y hago conexión de edad Me encanta Tamara Gorro Miss Universo Vamos señora No sé Es que ¿Qué ibas a decir? Nada nada Mejor cambio de tema Oye No si Como sacamos la vara Sí la vara de Avellano De mi abuelo Tino Oye que este fin de semana Se celebró La segunda fiesta más importante En este país De este mes Sí Después del programa De nuestro jueves Ah muy bien Muy bien Ahí Sí 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 Michelle Obama Y la Preissler juntas Las aguas cristalinas de Mallorca Han sido testigo De la última cita VIP De Isabel Breissler La Socialite ha compartido Un fin de semana Rodeada de algunas De las personalidades Más importantes No solo de España También del mundo Porque muy atentos A estas imágenes Aunque no las vemos juntas La reina de corazones Ha compartido confidencias Con Michelle Obama Ex primera dama De Estados Unidos Y posible candidata A la Casa Blanca Pero bueno Qué divina Isabel Compartiendo confidencias Con otra reina Como Michelle Obama Lo que no habrá podido Compartir son unos Ferreros Roche Porque dejan de fabricarse En verano Ah, claro, claro, claro Que no hay neveras No, no, no Claro, claro Oye, esto lo contaban En Tarde FB Que... Sí ¿Eso qué es? ¿Qué dices? Hombre, pues es el programa Tardear en verano Pero si lo de AR De Tardear por Ana Rosa Y ahora lo presenta Fran Blanco Pues ahora le pone el nombre Que corresponde Ahí está Ahí está Oye, que mira la gente Que... Ojo, eh Que mira que fue la movida Y todo gracias al cumpleaños Y todo gracias al cumpleaños De Eric Smith Expresidente ejecutivo De Google Los anfitriones Que han conseguido reunir A invitados tan ilustres Como Alicia Koplovich La diseñadora Carolina Herrera O la propia Michelle Han sido James Costos Ex embajador De Estados Unidos En España Y su marido Michael Smith El decorador de cabecera Del matrimonio Obama Oh, pero Vaya fiesta de pacotillas Sí Hombre, tú haces una fiesta Así grande en España Y ahí falta el turronero El de desocupa Hombre Y que cante Bertino Gornes Y el chatarrero también Y el chatarrero Y que cante Bertino Gornes Sí, maestro Yo les hubiera cantado Qué grande mujer Michelle Obama No, pues, eh ¿Ves? Oye, tú Que lo veo, eh Eso es una versión Del niño Jesús, ¿no? Una adaptación Una adaptación Un remis Bueno, y además Cuando se va Le cantas un Buena Noche Señora Recuerdas a su señor Y bolazo ya Y, ojo Pero ya a triunfar Otra vez en Miami En América Otra vez En el mercado americano A reventarlo El mercado Bueno, y ojo Al tema de los looks En esa fiesta Que no había unanimidad Quienes, como ven Eligieron looks Muy diferentes Mientras que Isabel Luce un elegante Vestido de cóctel Repleto de lentejuelas La mujer de Barack Obama Optaba por un look Mucho más desenfadado Con la melena recogida Y un vestido estampado Michelle disfrutaba Del sol español Mientras hablaba Con un amplio grupo De amigos Vaya, 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 vaya A mí no me la juegan, Roberto ¿Qué pasa? A mí no me la juegan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, que yo ya tengo Más de 40 años Y ya sabes que eso es experiencia Que a mí cuando era jovencico Me dijeron Conforme vas ganando en años Ganas en experiencia Correcto Y te dijeron bien, ¿no? Sí, pero en experiencia absurda O sea, no eres de repente Ingeniero aeronáutico Ni nada O sea, por ejemplo A mí la experiencia me ha enseñado Que has escuchado Que Michelle Obama Había optado por llevar El pelo recogido Dos veces, sí, sí Y los años me dicen Que cuando una chica Lleva coletas Es que ese día No se ha lavado el pelo O sea, eso lo aprendí yo Oye, hoy no has hablado De tu programa favorito, ¿no? Sí, bueno Es que lo he dejado para el postre El tiempo al tiempo Que es el programón Que creo que Por cierto Se lo van a cepillar injustamente Pero bueno También se cepillaron El así es la vida Y ha vuelto, ¿no? No, es verdad Pues mira, a lo mejor vuelve A ver si vuelve Vale Ahí hablaron ayer De algo que Que sale casi todos los veranos Aparte del Grand Prix Sí Lo de que si juegas a las palas En la playa Hombre Te pueden meter Hasta 3.000 euros de mullito En las playas El reglamento dice Que se puede jugar Siempre y cuando Estén a 6 metros Pero hay quienes Están de acuerdo Con que se pueda jugar Y quienes no Como Ángel Ángel, ¿por qué estás en contra Del juego con las palas En la orilla? Pues porque Hay familias Hay niños que En esta parte Les gusta pasear Les gusta jugar Hacer sus cachillitos de arena Comenzando con el ruido Porque gritan Porque están también Enviando las pelotas A sitios que no son suyos Y habilitar Una parte de la playa En el Sardinero En el Sardinero Por ejemplo Hay que están más cerca De la pared Que no está Al lado de la orilla Entonces allí Está habilitada Una zona para jugar Para las palas Hay campeonatos Internacionales de palas Aquí está también habilitado Lo que pasa es que Los chavales Querían jugar en la orilla No sé que Casi todo es cierto Casi todo lo que ha dicho Es verdad que tiene razón Pero lo de que gritan mucho Que gritan mucho Que es jugar a las palas Que no son argentinos En la final de la Copa Davis Ya lo han escuchado Lo reconocen Se trata de Ángel Más conocido como El amargado de la playa Y está en contra De este nuevo boom De las palas De playa Gloria Tanto como nuevo Si la gente lleva Llevamos jugando Siglos Décadas Llevamos jugando A las palas De playa Vamos No a este nivel Roberto Ahora existe Un complejo entramado De alcance internacional Que se está lucrando Con este negocio Incluso Esta es la adicción Que provoca Que miles de personas Del centro de la península Se desplazan a la costa Para poder jugar Hombre En el centro de la península No hay playa Si son palas de playa Oye, oye ¿Cómo que no? ¿Y la playa de Madrid Río qué, eh? Yo jugaría las palas Perfectamente Pero dado mis antecedentes El traumatólogo Me lo ha desaconsejado A ver qué tiempo tendremos hoy En la playa En el estudio En el estudio 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 no llegamos a los 49 A los que han llegado En Las Vegas Para hoy Martes 9 de julio Se acentúa el calor En el Mediterráneo En el Ebro Y va a llover A ratos En el noreste del país Pero bueno Esto va a ser poco Y locamente ¿No? Por simplificarlo Luismi A ver, cuéntame Sí, sí Puntualmente Localmente A ratillos Intermitente Todos los sinónimos Que queráis ponerle Para que va a llover Durante poco rato Básicamente en Galicia Sobre todo esta mañana En Lugo También en Asturias En Cantabria Y en casi todo Castilla y León Pero eso Chaparrones que además Con el paso de las horas Se irán retirando Las nubes todavía Bastante prietas En gran parte de Galicia Donde el ambiente Va a ser fresco No va a subir mucho La temperatura De los 20-22 grados Y en el resto del país O cielo despejado O enmarañado O cielo algo turbio Con esas nubes altas La temperatura Más elevada de hoy Se va a dar En el Júcar Y en el Ebro 35-36 grados Por ejemplo En Albacete En Cuenca También en Zaragoza Y el viento Más bien débil Todavía soplándose Acaso más fuerte En Canarias Donde tendremos ese alisio Y donde tendremos Otra vez Las nubes pegadas a Nortes 18 graditos Ahora tenemos En Teruel Son 20 los de Valladolid Y 21 grados en Málaga Bueno decíamos al principio Que cuando fue el domingo Cuando se registró Una temperatura De 49 grados 4,9 Han oído bien En Las Vegas Que bueno Es un sitio muy caluroso Pero a pesar de eso Es un récord Para ese lugar Para esa ciudad Oye ¿Por qué hace tantísimo calor En el oeste americano? Es más diría ¿Por qué haciendo tanto calor En el oeste americano Después películas? Como la del bueno El feo y el malo Se ruedan en Burgos Que no hace tanto calor Pero bueno Aparte de eso Eso es pregunta En serio Lo digo para otro día Porque sí que Hay paisajes En Burgos Donde habitualmente Lo asociamos con el frío Que son paisajes propios Del desierto Y paisajes propios De eso De una película del oeste Y se ha rodado alguna Legendaria allí Bueno primero Lo de Las Vegas Cuéntame Básicamente En Las Vegas Está lo que se llama Asotavento Del viento dominante Que tenemos en el oeste americano El viento dominante Que tenemos allí Es el que también tenemos en España Es el del suroeste O el del oeste ¿Eso qué significa? Que el viento entra Desde el pacífico Entra húmedo Cuando llega a California Puede descargar Sobre todo Puede descargar lluvia Sobre todo Lo hace un poquito más Hacia el norte Hacia Oregón Hacia el estado de Washington Y luego ¿Qué pasa? Que cuanto más al este Nos vamos moviendo En California Llegamos hasta lo que se llama La Sierra Nevada La Sierra Nevada Es una cordillera De montañas Muy elevadas Que hay allí Por ejemplo Donde está Yosemite Donde está Todos los parques nacionales Que hay en esa zona Ya del interior De California ¿Y qué pasa? Que estrujan Literalmente Los vientos Toda la lluvia Que puede llegar Desde el pacífico Por tanto Al irse Metiendo más Hacia el este En este caso En el estado Por ejemplo De Nevada También en el Valle De la Muerte Sin ir más lejos Ese aire llega Tan tan seco Que también llega Muy muy caliente Eso por un lado Segundo Es un desierto ya También como estamos ahí A resguardo del viento Que es más fresco Es un sitio En el que ya de por sí Tenemos unas temperaturas Más elevadas Porque es un sitio Más seco Porque es un sitio Más desértico Y luego el tercer elemento Que hace que Nevada Y sobre todo El Valle de la Muerte Sea el sitio Más caluroso del mundo Está registrado El Valle de la Muerte Como el sitio En el que ha subido Más la temperatura Pues es porque está Por debajo del nivel Del mar Eso también es otro factor Que hace que Tengas un input De temperatura En este caso En el Valle de la Muerte Pues casi 100 metros Por debajo del nivel Del mar Y eso también es Un extra de calor En el caso de Las Vegas Hace mucho calor Pero 49 grados Casi 50 No lo olvidemos Pues no se dan cada día De hecho no se han dado Hasta ahora Los últimos 200 años Oye Y siempre No es poco Siempre es un factor De que haga más calor Eso de estar Por debajo del nivel Del mar O no siempre Depende de la latitud En sitios en los que Hay desiertos cercanos En los que estamos En latitudes Subtropicales Que se llama Por ejemplo Pues a latitudes Del sur de España De Canarias Por ejemplo Sí que es un factor Que puede hacer Que la temperatura Tenga un input De 1 o 2 grados más Por ejemplo El Mar Muerto El Mar Muerto También está por debajo Del nivel del mar Está casi 400 metros Por debajo del nivel del mar Eso significa que si algún día Se abriera una grieta Desde el Mediterráneo Por ejemplo Todo eso se llenaría De agua del mar Porque estamos por debajo Justamente de ese nivel marino Allí es un sitio Muy muy caluroso Pero hay otros sitios Del planeta Que también están por debajo Del nivel del mar Y no tienen un input De temperatura Todo lo contrario Por ejemplo Pues Holanda Los Países Bajos Están en algunos sitios Hasta 8 o 10 metros Por debajo del nivel del mar Básicamente ya se sabe Que allá hay diques Para aguantar Esa marea Allí no se traduce El estar más bajo En que también tengas más calor Allí todo lo contrario Muy bien Luis Mipérez Un abrazo Hasta mañana Hasta mañana gente Cuídate Hasta luego Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y media 4 y media en Canarias Y a esta hora Con Marta Centella Hacemos el repaso A lo principal En la prensa del día El juez archiva El caso tsunami Al ser desautorizado Por la audiencia Bueno recordemos Que este caso El caso tsunami Es en el que Se imputaba por terrorismo A varios líderes del procés El juez de la audiencia nacional García Castellón Ha sido forzado A cesar esta investigación Por haberla prorrogado Fuera de plazo Motivo Por el que la sala de lo penal De este tribunal Anula todo lo investigado Desde el 29 de julio De 2021 Esta decisión Leemos No afectaría a Puigdemont Imputado por terrorismo En el supremo Pero cuenta el país Que aboca al alto tribunal Al final A adoptar una resolución Similar Sobre él Y la justificación Estaría en que El sumario De la audiencia nacional Es el origen de todo ABC y El Mundo Coinciden Al destacar Que esta decisión Aleja a Puigdemont De imputación por terrorismo También lo destaca La vanguardia García Castellón Cierra el caso Para Marta Rubira Y facilita que El tribunal supremo Haga lo mismo Con Puigdemont Después de anular La audiencia Parte de su investigación En el mundo Le Pen Se une al prorruso Orbán El día que Putin machaca Kiev Encontramos este titular Bajo una imagen De un hospital infantil Destruido en la capital Ucraniana Una imagen similar A la que vemos En la portada del país Moscú lanzó ayer Una oleada de misiles Que acabaron con la vida De una treintena de personas Uno del objetivo Fue un hospital pediátrico Destacan en ABC Que el grupo Patriota Se convierte en la tercera Fuerza de la Eurocámara Bajo el liderazgo De Orbán Y junto a Vox El partido de Le Pen Y el de Salvini La acogida De menores migrantes Pone al límite La continuidad De los gobiernos Autonómicos De Partido Popular Y Vox Titula así El diario .e Santiago Abascal Líder de Vox Dio ayer Un ultimátum A su socio de gobierno En cinco comunidades Al advertir De que se considerarán Rotos Todos los gobiernos Regionales Si se acepta El reparto de menores Llegados a Canarias Condenado a 35 años De cárcel El violador De Igualada Lo titula así El país Lo leemos también En la mayoría de medios A la condena A 15 años Por agresión sexual Con penetración La audiencia De Barcelona Añadió también 20 años Por el intento De asesinato Con agravantes De alevosía Y discriminación De género La vanguardia Titula Pena ejemplar De 35 años Por la salvaje Violación De Igualada En la vanguardia También leemos Fallece Marta Ferrusola La influyente esposa De Jordi Pujol Murió ayer A los 89 años Aunque llevaba Tiempo alejada De la vida pública Tras su diagnóstico De Alzheimer Bueno y para la contraportada Ese momento Tan esperado Aquí por los oyentes Lectores Del Si amanece Es que Hoy ha destacado Un titular Del País Semanal Los adolescentes Se enamoran Del perfume De sus padres Así es Roberto Esto es interesante A ver Entremos en detalle Del brumel Del brumel A ver Si hay mucho pachuli Mucho brumel Empezamos con una preguntilla Yo no sé si vosotros Sois de utilizar siempre La misma colonia La misma desde pequeños Desde nenuco No sé Vosotros que tal Siempre la misma o no Yo hasta hace muy poco Siempre la misma Y hace cosa de un año así Empecé a cambiar A cambiar según el día Según el motivo Tengo tres Tres Entonces voy cambiando Vale Pero como de zapatos De bolso En función de lo que te pones Sí Hay una de ocasiones especiales Hay una de ocasiones especiales Hay otra como un poco más de diario Vale Y otra de garrafón Sí Yo utilizo la de Gustamante Bueno Bueno Buenísima esa Yo una vez por casualidad Utilicé un aftershave desesperado Lo único que había Donde estaba De Gustamante Sí, sí, sí Y estoy como loco Porque era buenísimo De verdad Sí, sí, en serio La colonia me encanta La colonia no he olido Pero era buenísimo Y además yo tengo un problema de piel Y con ese aftershave no lo tenía Estuve como loco buscando Porque esta colonia A ver, no la hace Gustamante en su casa Ni los aftershave Sino que lo hace una Mejor, mejor que no mezquen Que lo hace una firma reputada Y entonces No sé si es L'Oreal Por ejemplo Estuve llamando Para decir Vale, ya no fabricáis la de Gustamante Pero esa misma fórmula La aplicáis en algún otro ¿Llamaste de verdad L'Oreal? Llamé Si es L'Oreal Es que no recuerdo ahora Llamé Estuve llamando No hay otro cantante Aunque sea De Melendi o Claro Digo, no, a ver si a lo mejor Es la misma fórmula Que aplicáis no sé qué Pero con un ingrediente diferente De perfume O cualquier chorrada de esta Y la comercializáis Con otro nombre Llamé 20.000 veces Todavía estoy esperando Que no lo saben Te dijeron No, soy un superman No, eso es No lo saben O sea Bueno, Etearita ¿Tú cuántas colonias tienes Del Mercadona o de F10? Claro, ¿qué utilizas tú? Yo utilizo Brumel Que ya está mencionada Ah, sí, en serio, en serio Hombre, sí Vale, vale Yo soy un clásico ¿En desodorante o en colonia? No, no, en colonia Y además me pongo de Cuando me afeitaba Me ponía también la colonia directamente Yo era un tío duro Pues si estuviese aquí en esta mesa Adriana Morelos Os hablaría de su Afición por el don algodón Sí, porque ella Sé que tiene varias colonias Pero sé que ella siempre tiene don algodón En su casa Bueno, y privada El viernes que tenemos varias cosas Que solucionar aquí Con Adriana Le he preguntado A lo mejor no es el mejor día Para preguntarle por lo de la colonia Pues sí Bueno, y Parda ¿Tú te pones colonia? ¿O eres anticolonia? Bueno, de vez en cuando sí Tenía una Lo que pasa es que Empezó a llevarla a mucha gente Juan Milio Un poco vanidosa Un poco perra Sí Por el olfato Y dije, jo, ya está Ya se ha puesto en moda A mí me gustaba más Cuando eran los teloneros Cuando era platero Cuando se hace comercial Cuando todo el mundo la lleva Y dije, pues vamos a cambiar Bueno, a ver Este programa está asociado Históricamente también Con la mayor catadora de colonias Que ha sido Mari Gil Mari Gil Sí, sí, es verdad Es más Tú llegabas a Radio Barcelona Y sabías si había entrado ya O no María José Gil ¿Qué coño es Radio Barcelona? Llegabas a Barcelona Correcto, correcto, correcto Sí, los que tenemos el olfato fino En cuanto dabas la vuelta por allí Paseo de Gracia Cerca de la calle Caspe Decías, por aquí anda Mari Gil Tanto es así Que cuando vine aquí a Madrid En el 2012 Entré a uno de los cortoinglés Que hay por aquí cerca Sí, sí, en la sección Tenía una estatua suya Totalmente Entonces, nada más entrar En la sección de perfumería Olías ya a Mari Gil Porque como tenía Tal catálogo Tal repertorio ¿Sabéis a quién me encontré? A Mari Gil A Mari Gil Es increíble, es increíble ¿Y tú, Marta Centella ¿Tienes de colección o no tienes de colección? No, yo llevo utilizando En la misma colonia Desde que tengo 13 años Chispas Uso de razón, se dice Sí, sí Sí, mi primera colonia chispas Vale, vale, vale Oye, ¿dónde estábamos? ¿A qué venía todo esto De lo de las colonias? Pues la contraportada, Roberto Vale, gracias Sí, porque en deportes No me encajaba Pero digo Parece que no Pero es muy generacional Todo lo que habéis ido diciendo Sí, ¿no? A ver, a ver Pues ahora parece que A esa edad La de los adolescentes Que yo os comentaba Que hombre Creo que sabéis Que no soy adolescente Pero que llevo desde Casi, casi Y que llevo Desde los 13 años Utilizando la misma colonia Pues a los adolescentes Lo que le gusta ahora Son las colonias caras 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 Pero caras de verdad Y hay una pregunta Que sobrevuela este tema Y es si realmente A esa edad Se puede tener el olfato educado Para elegir una fragancia Que te acompañe Pues para siempre Que sea pues Tu marca de identidad Bueno, no te pongas filosófica A ver Yo creo que la pregunta La primera pregunta Que habría que hacerse es ¿Quién paga esas colonias carísimas? Eso es cierto, Roberto ¿Quién? ¿Quién? Totalmente Yo creo que esa es la pregunta Más importante Pero creo que en el país semanal No se responde Lo que recoge el país semanal Ay, chicos Lo que tenéis que aprender Cachése la mano Lo que sí que recoge el país semanal Es que hay varios casos Pues de chicos Que tienen entre 9 y 16 años Que utilizan perfumes Que cuestan más de 150 euros ¡Fuera! Y que llegan a alcanzar Los 300 No es la reventa No es la reventa No, no, además Un boli Creo que era pequeñito El frasco Se llega a decir Que hay determinadas marcas Que ya venden más fragancias A adolescentes Que cremas anti-edad Y de cuidado de la piel Esto quiere decir Que el olfato adolescente Se está sofisticando Se ha sofisticado Así es, Roberto Y ahora hay una generación Que habla de fragancias Con notas amaderadas O toques de infierno Amaderadas de la vara De la bula Ahí está Ahí está Toque de vara de avellano Que hace falta también Sí, después ¡Toma! Qué gusto me he quedado Oye, está bien Que les dé por la colonia A los chavales De 12 y 13 años Porque algunos Están en plena Sí, sí Es una época En la que hay que utilizar Colonia Sí, pero no A veces no tapa el olor Pues sí Pues los toques son De incienso y de cuero Eso es de lo que Hablan ahora Los adolescentes Algo que a priori Pertenece A un universo adulto Y sofisticado Vamos, propio de narices De otra edad Y TikTok Tiene mucho que ver con esto Aunque antes de meternos En el tema de TikTok También recoge El país semanal Que la semana pasada En el New York Times Se tituló así Un artículo Y decía Necesita una colonia Necesita una colonia O un buen perfume Pida opinión A un chico adolescente Ya, pregúntame cómo ¿Esto es como yo Con lo de ¿Te comento? Exactamente Exactamente Oye, pero lo hacen Por intentar ser mayores De lo que son realmente Es por aparentar ¿Por qué se sabe? ¿Por qué lo hacen? Se entiende que sí Por frontear Sí, justo Se entiende que sí Que puede ser una forma De marcar estatus Distinguirse del resto Además le acerca Olores más adultos De modo que se alejan De la infancia esa Que quieren dejar A toda costa Ya, o sea Que atrás quedó la época Aquella La que se aficionó Mary Hill Por cierto En la que los jóvenes Iban a las tiendas A probar colonias Que después Muchas de ellas Igual ni se compraban En ese momento Y después ya te marchabas Oliendo a perfume De 100 euros Está bien Totalmente Pero nunca te la Te la compraba No, no, no Y también el tiempo ese Que recordaba Edgar Cuando se compraba Pues la colonia de Adidas O la de Bustamante Y con lo que es la adolescencia Roberto Que yo aún puedo reconocer Las colonias que utilizaban La mayoría de mis amigos Porque es que se bañaban Así tú cierras los ojos Y dices Mira, Pepito Yo tengo el recuerdo De la colonia Del olor De varios de mis amigos De la adolescencia Afortunadamente Para bien Vale, vale Hay otros que no tanto Pero eso ya Recuerda los buenos O de Sobac No otros Ahora la verdad Es que no sé Quién permite a alguien Bañarse en una fragancia De 300 euros Entiendo que con la de Adidas O la de Bustamante Te lo puedes permitir Pero con una de 300 No sé Total Tal que ahora la tendencia Es oler a perfume de autor Una fragancia de esas Que siempre hemos llamado De padre Y que se consideraba Hasta hace un tiempo Viejuna Bueno, viejuno, viejuno Hasta que TikTok Lo hizo moderno ¿De dónde ha sacado La absurda idea De que usaría ese perfume? Lo huelo en vos En vuestra frente Vuestra nariz Vuestras manos Pero maestro Es un mal perfume Lleva demasiado romero Y demasiado de Esto ¿Qué es? Y esto Bergamota Y Pachuli 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 Creo que la película El perfume No es el mejor ejemplo Pero así es Los jóvenes ahora Aprenden la jerga Y desean oler A lo mismo que su tribu Una tribu que entendemos Que tiene un poco de pasta Debe ser Y esta red social Pues les ayuda TikTok Como decíamos antes Les ayuda Con un algoritmo Que los mete En el bucle De las fragancias caras Hay influencers Que incluso dan consejos Sobre qué perfume Hay que utilizar Pues por ejemplo Para probar Para probar un examen Para probar un examen Hay que estudiar un poquito También Y si tenéis alguna duda Porque también No solamente dan consejos Para probar exámenes Dicen que Los aromas cítricos Vienen bien Para eso Para los exámenes Y los picantes Para la cita Es decir Que cada vez Es más surrealista Taba asco Ya Sí, sí, sí Taba asco ¿Lo quieres dejar ya o no? Sí, Roberto ¿Con firma o sin firma? No, no, confirma Cuidado, cuidado Que ahí se pide firma Se pide firma A ver, a ver Que tenemos chica nueva En la oficina A ver, venga Pero es cierto Que yo me crié En una casa En la que mi padre Gastaba un bote y medio Grande de colonia Y lo sigo haciendo Que no grabáis No grabáis Te tuvieron que poner a trabajar A ti con nueve años Acuérdate Para comprar colonias Y la verdad es que No tengo palabras No hay necesidad Hay que oler bien Pero Está bien tener hobbies Aprender Pero no se nos puede ir Más de las manos La firma De Marta Centella Y en la actualidad deportiva Venga, que hoy, hoy, hoy Hoy es el día A partir de las nueve de la noche Francia y España Se juegan un puesto Estamos ya en la semifinal Así que nos jugamos En la final En la semifinal Pero vamos a la final Que lo sepa la gente Que lo he escrito yo Mal Bueno, sí Ahora sí que sí, Roberto Que yo dije que no quería Saber nada de fútbol Hasta septiembre Y estoy frito ya Estoy nervioso, perdido Pero más que por lo del viernes Del fin de temporada El si amanece Yo creo que todo Me está llevando a la locura Porque los de Luis de la Fuente Que de momento Han sido los mejores del torneo Con diferencia Con diferencia Se enfrentan a los que A priori Eran los favoritos Antes de empezar Sobre todo Por su estrella Kilian Mbappé Vamos a escuchar Al seleccionador español ¿Hay un plan anti-Mbappé? Javier, no Sinceramente Nosotros lo que vamos a intentar Es imponernos en todas Las zonas del campo Si nosotros Nos caracterizamos Por algo Es por el trabajo En conjunto El trabajo colectivo En esas ayudas Que vamos a necesitar Mañana especialmente No solo Mbappé Futbolistas que tienen Cuando acababa la Eurocopa Morata Estoy totalmente en desacuerdo Con ella Me posiciono claramente Total y absolutamente Con claridad A favor de Álvaro Morata Y de su actitud Como futbolista Y como persona Vale Claro que sí, hombre Ya está bien de maltratar a Morata Uno de los mejores delanteros del mundo Ya, claro Y por eso ustedes Le están buscando un sustituto ¿No? Presidente Cerezo Exactamente Pero lo hacemos por él Que tenía una oferta De un equipo de Arabia Y su ilusión desde pequeño Siempre fue jugar allí Eso sí Te digo una cosa No encontrarás un delantero Que caiga mejor Tanto como eso No sé si es de los delanteros Más simpáticos Que mejor caen En fuera de juego Que no me ha dejado terminar Es el delantero Que mejor cae en fuera de juego Por su parte Los franceses La selección francesa Que llega después De no practicar Un juego especialmente brillante Está siendo suave Roberto Porque no han jugado Un pimiento Pero bueno Pero bueno Eso a su seleccionador Didier Deschamps Digamos que Me da lo mismo ¿Vos êtes suédois? ¿Vos êtes suédois? No ¿Vos êtes suédois? Ah, vos viveis en Francia Si te aburres Viendo Francia Puedes ver otra cosa No estáis obligados A ver los partidos De Francia La Eurocopa Es un torneo difícil Para todo el mundo Pero no le doy Mucha importancia A pesar de todo Bueno pues mañana Sigue A pesar de tú Mañana a la misma hora La segunda semifinal Entre Inglaterra y Holanda Sí, sí Y ahora ya está bien De Eurocopa Porque voy a seguir Con fútbol Pero con algo bonito Porque ya sabes Que el mercado de fichajes Está abierto Y el Betis Ayer presentó A Iker Losada Un jugón fichado Del Racing de Ferrol Temporada tremenda En segunda división Pues el chaval Se emocionó En la presentación Agradecer al Betis Por estar por mí Y bueno No fue fácil Para mí Un aplausico O algo Ahí Unos aplausos Bueno en tenis Soy la pista 1 No la central En la 1 De Wimbledon A partir de las 3 y cuarto De la tarde Alcaraz Contra Tommy Paul Vaya tardecica Cada palanque Que nos espera hoy Delante de la tele Primero el tenis Y luego el fútbol Además Además del partido Alcaraz Se juega también Uno de los mejores partidos Que se pueden ver ahora mismo Este sí En la pista central Entre el italiano Yannick Sinner Y Medvedev ¿A qué hora? No antes de las 2 y media Bien, bien ahí Bien ahí Oye Tenemos nueva película De nuestra trama Gradofonil preferida La de las monjas de Belorado A ver Y desde hoy llega a las salas Su nueva entrega El título de la película Ahora sería Escomulgadas y endeudadas Las que tengo aquí colgadas Parra Hombre ¿Qué? Ya sabes que este tema De las clarisas Me tiene hasta las chustas Que les den ya el helicóptero El ejate Y el avión a Brasil O lo que pidan Y nos dejen en paz ya Es que yo lo que Es que no sé Si has entendido bien la historia A ver Tampoco lo sé yo Paren las rotativas Porque hemos sido engañados Los compañeros de Más Vale Tarde Han hablado con Pablo de Rojas Para nosotros El obispo fake Y han descubierto esto ¿Les mandaron salir O se fueron ustedes? Marchamos ante la invitación Que nos hicieron Sí En mutuo acuerdo ¿Ustedes se sienten engañados Por ellas? Puede ser Siempre cabe la posibilidad ¿Se siente usted De que la hayan utilizado? De los errores Se aprende Y hay que ser más cautos Para próximas Causas Que sean similares Ay de los errores Se aprende No hay mejor lección de vida Pero cuando están en juego 6.000 pavos La cosa cambia Y es que por el camino En un mes y medio Oye Las pérdidas Son considerables Han estado cerca De un mes y medio Dentro de ese monasterio De Belorado Y han perdido 6.000 euros Eso sí Y dicen también Que salen tocados Después de esta relación Con las Clarisas De Belorado Ya Ha dicho 6.000 euros Correcto Coño Con eso pago yo Unos confesionarios nuevos Que los tengo todos carcomíos Y me sobra Para invitarle a Angustias A un viaje al Vaticano Que es su mayor ilusión En la vida Después de conocer a Carlos Mata Carlos Mata Carlos Mata El actor de El de Cristal ¿No? Ese El mismo Si hasta escribía Sorpresa sorpresa Para que se lo trajeran A la pobre Pero no hubo manera Dijeron que estaba más de moda Ricky Martin Ya A ver Que el obispo fake Dice a los compis de la Sexta Que han palmado pasta Por colaborar con las Clarisas Y claro Giro de guión en la trama Este giro de los acontecimientos No lo hemos visto venir Es decir Que al final Las arpías O sea Las monjas Son las arpías Todos pensando Que eran pobres Almas manipuladas Y ahora va y resulta Que el falso obispo Se ha dejado allí 6.000 euros A ver Pero claro Os estaréis haciendo La pregunta del millón ¿Qué compraron Y dejaron sin pagar Las Clarisas de Belorado? No sé No sé A ver Uno se podría imaginar Muchas cosas Nuevos hábitos religiosos Una camiseta térmica De decatlón Para poner debajo De dicho hábito Más harina Para hacer trufas Bragas nuevas De algodón De tiro alto Pues no No os lo imaginaríais Ropa de cama De alta gama Ahí lo vemos Cinco juegos De sábanas de seda Cinco edredones nórdicos De alta gama Y cinco cubrepies De terciopelo Por el módico precio De 6.900 euros Hola Joder hermana 6.900 povos Yo no sabía Que había edredones nórdicos De alta gama Como los coches Y los relojes Supongo que la diferencia Con los normales Es que la funda Se pone sola De todos modos Si eso existe Seguro que es para frontear Para acamelar A las chavalas Diciendo Mira que sábanas De seda De alta gama Si tan es malas Estrenamos Pero claro Con las monjas Eso es un desperdicio Yo es que no entiendo nada Ya yo tampoco Pero también os digo Que si tuviese pasta Me compraría esas sábanas De franela De seda Y de los tejidos Más chaches del mundo Pero claro En el plató De más vale tarde Acudieron a la razón A la coherencia Tú estás pensando ¿Para qué quieren las monjas Todo este juego de cama De alto standing? Pues según le ha dicho Este proveedor Al arzobispado Por si acaso Recibían la visita De algún cardenal ¡Pero bueno! ¿Qué? Este giro Así que no me lo esperaba Estamos hablando Tal vez de un pájaro espino O unas pájaras espinas Este guión No se me hubiera ocurrido Ni a mí En una de mis telenovelas Bueno pues hablando de guión Esto efectivamente Da para un guión de una película Yo digo A desde la iglesia Que vaya tomando nota Porque esto es un guión Totalmente Pero esto va más allá De la ropa de cama Hay más facturas sin pagar De nuestras monjas Excomulgadas y endeudadas Que también han dejado Facturas sin pagar De las que hablaba Cristina Jamones ibéricos Hombre Móviles de alta gama Anda Aquí ya Para que lo querían No lo sabemos Oye pero ese es el monja de clausura Y que también lo han dejado Con 15 A deber La clausura ya no es lo que era Ya no es lo que era Ya no es lo que era Jamones ibéricos Nos ha jodido Que son monjas Pero no tontas Bueno monjas Mira A moja Por eso Anda que compraban Jamones serrano normales Pero que no Que tiene razón En la compañera Eso ya no es lo que era No pero tampoco Lo son los debates televisivos Donde quedaron Los programas culturales De nivel como la clave Ayer en espejo público Hablaron de yayos De dadismo De accidentes de tráfico Y de los límites De la edad Para ciertas cuestiones ¿Por qué le vas a quitar El carna a conducir? ¿Por qué ha tenido un accidente? A Biden le tendrían Que hacer un examen Porque yo creo Que Biden lo está pasando fatal Un señor que se queda dormido Que se cae Pero el problema De Biden es que está senil No es el hecho Es que es evidente Con la misma edad Hay gente que está mucho mejor Y tú le estás pidiendo A la gente Que confíe en ti Los próximos cuatro años Efectivamente El problema De este señor Uco El Biden Es que está gaga Chochea Se le va la anchoa Yo tengo 81 años Y soy capaz De llenarte Tres pizarras De la sexta Explica Contándote Cómo resolver Cualquier crisis económica Pero Biden Se pone a hablar Con los árboles Como si fueran Sus guardaespaldas A ver Para andar en esta cuestión Y hablar del problema Del edadismo Contactaron con Carlos San Juan Un jubilado Creador del lema Soy mayor No idiota Yo evidentemente Estoy en contra De limitar la edad Porque hoy Lo que cuenta Es la edad Biológica No la cronológica Hay personas De 40 años Que están mucho peor Que una de 70 Ya ¿En qué razón Tiene este hombre? Yo a mis 69 años Estoy mejor Que muchos chavales De 40 Y si no Que se suban Al rin conmigo Y me lo demuestran Ya Bueno cada uno Tiene sus habilidades Tú por ejemplo No sabes cómo funciona La vitrocerámica Litrocerámica Que dices tú Es que todos tenemos Un punto débil Y ese es mi talón De Aquiles Es lo único Que no sé hacer Ya bueno Pero a ver Que esto no va solo De conducir Sino también De meter un voto En una urna Con lo cual Los que más accidentes Causan son los jóvenes Son los jóvenes Y mucha gente De 18 años Cuando va a votar O cuando va a conducir No tiene ni idea de conducir Ni de lo que quiere votar Vale a ver Roberto ¿Sabes lo que le gusta A los jóvenes? Bueno aparte de las colonias Que nos ha dicho antes Marta Centella Colonias carísimas Pues yo que sé Lo que nos ha gustado a todos Salir, beber En la fiesta El rollo de siempre Pues no Pues no A los jóvenes Les gusta Luis Miguel Anda Mira minutos musicales Ahora Es que creo que faltábamos Nosotros para hablar De lo de Luis Miguel Así que no No lo vamos a hacer No porque a ver Está muy bien Esto de los minutos musicales Esto como lo titulamos A partir de hoy Los minutos musicales De Laura Martínez Que abandonó el cine Oye pero que Mira Laura que es Yo creo que hoy Deberías despedirte Con algo de fútbol Ya sabes Cita hoy juega la selección Estamos en semifinales Yo creo que es Uno de los temas Por no decir el tema Que tenemos hoy A ver está bien Roberto tú mandas Eres el jefe Pero tengo una propuesta ¿Podemos un día No sé Acabar con un karaoke Para cerrar el programa María Patiño Se lo permitió ayer A Kiko Hernández Y a Kiko Matamoros Mira ya sé lo que podemos hacer Hoy podemos terminar el programa Cantando ¿Vale? Cantando Venga procuro olvidarte Si llevan una hora Venga vamos Parece improvisado Sí Esto lo hace Ángel Hernández Que no vean Venga empieza Procuro olvidarte Si es que yo no me las entera Venga venga Siguiendo los pasos De un pájaro herido Ay 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 Está regular eh Procuro olvidarte Toma ya Estás Quizá lo más adecuado Es que procuremos Olvidar este momento Venga vamos con el fútbol A ver a ver Yo no descarto aparecer mañana por aquí Con las pinturas de la bandera de España Sobre mis sonrojadas mejillas Estás buscándolas Y no encuentras de verdad Bandera de España Bueno tengo ya dos pinturas preparadas Solo digo eso A ver tal y como lo hizo Tomás Roncero En el Mundial de 2018 Esto era la previa Del partido Portugal-España Vamos ya ¡Viva España! Vale a ver Roncero and Chain Se deja pintar por todos sus colegotes Y se transforma Tomás Roncerus de Troya Está preparado para el partido Los brazos Se pinta los brazos La cara ¡Y España! ¡Y España! Pongo los subtítulos ¡Y España! Bueno con tanta euforia No sé cómo llegará Roncero A la semifinal de esta noche Por cierto De José Marrón de la Morena Es una gran cita ¿Dónde estará Vivi? Bueno pues Ya queda menos Para el partidazo De la selección española Contra los gabachos Y tú que estarás en casa Seguramente andarás Con la mosca detrás de la oreja Y a lo mejor no te gusta Como caza la perrita Ni el color de la orina Del enfermo Pero aquí está el tío José Marrón ¡Oh me aburo José Ramón! Ya va hombre ya va No es Fernández Buenas noches amigo Hombre Y ahora Por cierto ¿Qué haces debajo de una mesa? Es que cuando hay mundiales Ourocopa Me salen mejor los programas así Como en España 82 Tomás Roncero ¿Optimista para el partido de esta noche? ¿Optimista? Mira José Marrón El día que no sea optimista Con un partido de la selección O del Real Madrid Será porque estaré Tres metros bajo tierra Porque nadie Escúchame bien Nadie me da miedo Ni Mbappé Ni Camavinga Ni Chua Mení Y mira que todos esos Tienen ADN Real Madrid Macho Joder macho Me estaba yo pensando Y perdón por interrumpir Que igual no es necesario Que fuerce Mbappé Que con la máscara Ve menos que Pepe Leches Y Francia Pues tampoco lo necesita Para ganar Pues mira Ahí estoy de acuerdo Con el presidente Fosentino Pérez Además Tenemos un buen sustituto Barcolá ¿Barcolá? ¿Eso qué? ¿Un bar de París? Mucho cuidado Que yo estuve una vez Con la señora Y me clavaron 10 euros Por un café de olé ¡Gracias! ¡Gracias! Si amanece Nos vamos Y capitaneando a los expertos Manu Carreño Buenas noches Hola, Adrián Sí, Adrián Estaba aquí hablando con Adrián ¿Ves? Ay, qué vela cabeza que tengo Enseguida empezamos todos Si te quieres apuntar, Aymar Estás invitado Venga, Garrido Hasta luego, ¿eh? Adiós Ángel, ¿por qué estás en contra Del juego con las palas En la orilla? Soy un amargado Hay niños que en esta parte Les gusta pasear Les gusta jugar Hacer sus cachillitos de arena Ya empiezan a enfadarse Con el mundo Molestando con el ruido Porque gritan Todo el mundo Le cae mal Enviando las pelotas A sitios que no son suyos No te va a aguantar Ni tu madre Así es como fue mi cumpleaños Aquí estoy con las invitadas especiales ¡Oh! Las guarrillas Menudo ramillete de flores Abriendo una botella de Blue Label Es un alisir Ya estamos con el pre-party Solo Ritzkitz ¿Qué dices de hombre? Se ha vuelto bombo ¿Qué compraron Y dejaron sin pagar Las clarisas de Belorado? Me debes 6.000 pesetas de whisky En un mes y medio 6.000 pesetas de whisky Las pérdidas son considerables Ya sé lo que podemos hacer Hoy podemos terminar el programa Cantando ¿Vale? Cantando Eso no me lo pierdo Podemos empezar cuando queráis ¡Llévanos una hora! Venga, vamos La abuela fuma La abuela me You won't know She's got it All the same We're gonna change your mind She's got your Your pistol Marley's angle Gonna change your mind Si amanece You won't know She's got it Nos vamos Marley's angle Gonna change your mind She's got your Your pistol Con Roberto Sánchez ¡Uh! Dios, adiós, corazones Chao, 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 chao Cadena SER 100 años de radio Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita ¿Estás Cuota En colega Si